Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la sexta ronda en la que veremos cómo está la clasificación. Trajimos una partida en el mismo día de ayer y en esta ocasión se enfrentan Hans Niemann con piezas blancas y Wesley Soh con piezas negras. Sobre todo el final muy interesante, alfil contra caballo y de momento ya en el tablero tenemos 4 por parte de Niemann que lleva las blancas, a lo que Wesley Soh responde con E5, caballo F3 y defensa Petrov, variante clásica que es lo más jugado en esta posición y tras D6 expulsando primero al caballo. Es verdad que no hemos traído últimamente con la Petrov y en esta variante qué pasaría si las piezas negras capturan directamente y el tema es que existe D2. Se ataca el caballo, única o mejor jugada aquí para las piezas negras es jugar D7 y ante esta captura se recupera la pieza jugando D6 ya que el caballo está clavado, la dama está indefensa pero no obstante las piezas blancas tienen D4, defiende nuevamente al caballo y tras los cambios tienen un peón limpio las piezas blancas y bueno pues cierta ventaja. Todo esto no ocurre ya que primero D6 expulsa al caballo y tras ahora sí recuperar el peón en E4 la partida continúa con el ataque clásico que es jugar D4. Las piezas blancas no expulsan al caballo jugando D3 sino que de momento D4 aunque van a presentar bastante ataque sobre esta casilla. D5 las negras mueven en dos ocasiones el peón, defienden el caballo adelantado que tienen, también el alfil de casillas negras pues junto con el de blancas tiene más control sobre sus diagonales y tras estos movimientos alfil D3 con primer ataque sobre el caballo, alfil F5, enroque en corto y alfil E7 también buscando pues el enroque o es liso. Torre E1, un nuevo atacante sobre esta casilla D4, enroque en corto y tras caballo B2 con bastante presión sobre la misma casilla siempre se juega caballo D6 retirándose. El tema es que si aquí las piezas negras pues capturan no hay por qué recapturar el caballo alfil por F5 primero y tras caballo por F3 ya que bueno pues finalmente puede ser el mejor movimiento aquí en la posición. Dama por F3 y bueno pues a una jugada como alfil F6, alfil F4 incluso entregando este peón podría ser interesante para las blancas, llevando la dama y presionando el punto de B7, llevándola a B3 y bueno parece que las piezas blancas están un poquito mejor o al menos tienen desarrolladas tres piezas con la dama mientras que las piezas negras solamente tendrían una en esta posición. Todo esto no ocurre ya que Wesley Shaw decide retirar el caballo a D6 y aquí Nieman lleva su caballo a F1. La idea es traerlo a E3, si miramos las bases de datos pues hay en torno a 60 partidas, ya solo en la primera página pues hay bastantes jugadores que nos suenan como Firutza, Jan-Kristov Duda, Anish Giri, Yefricion que sale varias veces contra Dusatorov, Jan Nepomechik y Esipenko y bueno pues se juega bastante ¿no? Nuevamente Yefricion contra Levon Aronian y bueno pues resto de jugadores. Volvemos a la partida, C6 reforzando el peón de D5, alfil F4 desarrollando y tras alfil por D3, dama por D3 evitando el cambio de peones y caballo A6 casi completando el desarrollo. La idea de este movimiento es traer el caballo hasta E6 que tocaría al alfil de casillas negras vía C7, caballo E3 y caballo C7. Pensando en un movimiento como caballo B4 que es verdad que se toca la dama, el tema es que tras dama B3 el caballo queda atacado y una vez se retira una casilla como A6 bueno pues quizás el peón de B7 podría caer tras capturar el único defensor que es el caballo de D6 que defiende la posición y A5, A3 con la misma idea, se expulsa al caballo y luego bueno pues las piezas negras tendrían cierta ventaja ¿no? se evitan estos temas, el flanco de dama de momento pues no entra mucho en juego, caballo C7, B3 con la idea de jugar C4 y así en caso de cambios pues las blancas y no jugando C4 directamente sin el apoyo de B3 pues podrían quedarse con un peón aislado central, caballo E6 y tras estas jugadas hay ataques sobre el alfil por parte del caballo alfil E5 la partida continúa con caballo E4, el caballo vuelve a la misma posición siendo bueno pues una jugada interesante si F6 directamente alfil G3, veremos este movimiento un poquito más adelante y de momento este caballo es bastante molesto la dama pues pierde algo de fuerza en la diagonal, también la dama negra coge fuerza en su columna y bueno podría ser interesante para las negras tener un caballo en esta posición, es cuando se juega C4 y caballo F6, el caballo como vemos pues Wesley Shaw lo ha maniobrado de D6 a F6 quizás en esta posición podría ser interesante el movimiento como alfil B4 tocando a la torre que se puede retirar a D1 mantenerse en la misma columna y aquí jugar entonces F6 a lo que tras un movimiento como alfil G3 pues las piezas negras tendrían algo de bueno pues de iniciativa ¿no? pero jugando más tranquilo Wesley Shaw retira su caballo y el tema es que con este movimiento también las blancas en algún momento podrían buscar caballo F5, tocar el alfil D7 que apenas tiene movimientos pero también bueno pues de una manera más tranquila se juega a torre a D1 y G6 con esta jugada se evita por ejemplo que las blancas pues tengan control sobre la diagonal de H7 ya no existe caballo F5 y además se ha liberado esta casilla de G7 no sólo para el rey en algún momento se podría activar vía G7 sino también para maniobrar con el caballo de E6 y bueno pues mejorar su posición G3 haciendo lo propio las piezas blancas y tras estos movimientos A6 aunque parece una posición algo aséptica que no tiene pues mucho ni para otro ni para uno ni para otro jugador al hacer un movimiento como torre E8 quizás las piezas blancas podrían aprovechar un tema táctico difícil de ver pero que podría ser interesante y en la primera jugada sería la captura en F6 y tras alfil por F6 cambios en D5 como vemos hay un atacante y un defensor sobre el peón aislado y tras estos movimientos jugar dama B5 el tema es que se ataca B7 un doble en esta posición y las blancas ya gozarían de cierta ventaja se evita jugando A6 ya que como hemos visto en la línea la dama en algún momento venía B5 ya no sería posible y torre E2 quizás para doblar torres próximamente torre E8 H4 y H5 no primero caballo H5 lo leía mal tras estos movimientos llevamos 20 jugadas Niemans contaba solamente con 30 minutos y Wesley hizo con un poquito más de una hora y aquí existe esta captura finalmente rompiendo la tensión en D5 podríamos pensar en jugar G4 atacando al caballo pero el tema es que existe este movimiento y se está ganando pieza en la posición ya que bueno pues el peón no está en G3 defendiendo F4 hay ataque sobre torre y dama y si por ejemplo alfil por F4 hay un segundo caballo capturando y bueno pues ganando también obteniendo bastante ventaja de momento las piezas blancas no hacen este ataque sobre el caballo en H5 se juega C por D5 C por D5 y peón aislado para ambos jugadores caballo G2 es verdad que la torre coge fuerza en la columna E en el que hay varias piezas el caballo podría maniobrar y pelear quizás por la casilla de F4 pero aquí quizás las piezas blancas tendrían un movimiento también muy difícil de ver ya que a priori entregan un peón jugando B4 pero dando la casilla de B3 para las piezas blancas y en caso de jugar F6 incluso se puede entregar la pieza si las negras van por esta captura caballo por D5 y aunque no lo parezca pues ya puede haber algún tipo de rayos X por parte de la dama sobre el rey enemigo a rey G7 retirándose existe D por E5 y ahora la torre de D1 defendida por la dama pues también una vez se retira el caballo puede haber temas y aunque de momento contarían con pieza de menos si no me equivoco contan con dos peones y ahí hay bastante compensación en esta posición todo esto se evita, se juega caballo G2 F6 aprovechando que las piezas blancas habían jugado en algún momento G3 y el alfil casi se queda sin jugadas y aunque tiene este movimiento defendiendo ya que bueno pues si hay cambio de peones el alfil también o si el peón se mueve a G5 el alfil puede retirarse el tema es que si el alfil se trae a F4 uno de los dos caballos podría capturar en esta posición y aunque las piezas blancas tienen suficiente defensa pues la estructura de peones quedarían peones doblados y bastante deteriorada el peón de H4 pues algo flojo está defendido por los caballos y si caballo por pues incluso el segundo caballo captura y nuevamente hay una estructura de peones bastante débil por lo que aquí Hans Niemann tampoco tiene muchas opciones sino juega alfil F4 y decide jugar alfil B8 en esta posición aprovecha la idea que habíamos comentado antes en el que bueno pues había cierto ataque por parte de las piezas blancas en este caso sobre el caballo que está indefenso rey F7 Wesley Shaw decide defenderlo y de momento no capturar en B8 y ahora sí que se juega G4 atacando bueno pues al caballo la partida continúa ahora sí con dama por B8 Wesley Shaw aprovecha de que en algún momento se puede activar desde esta casilla pues la dama en la posición y tras peón por en H5 caballo F4 atacando dama torre también el caballo de G2 más cambios la dama de Wesley Shaw viene pues de una forma muy activa al ataque y ahora sí que se captura en G6 con jaque cambio de peones y torre de E1 finalmente doblándose en esta posición tras estos movimientos alfil de G6 el caballo de F3 perdón aunque no lo parezca pues está completamente clavado si se retira el tema es que bueno deja defender la casilla de H2 dama H2 jaque y sería mate por parte de las negras en H1 por lo que Hans Niemann decide cambiar material en E8 torre por E8 se cambian las cuatro torres pero aquí las piezas negras antes de capturar preparan la entrada de la dama a BH3 dama G4 primero con jaque rey F1 y tras recuperar la pieza que tienen de menos se juega en la posición A4 rey F7, dama E3 y alfil F4 siendo un error por parte de o no la mejor jugada quizás no un error por parte de Wesley Shaw a lo que la partida vuelve a estar con alfil F4 algo igualada vemos ahora cuál es la idea para ganar la partida para Wesley Shaw Niemann como vemos pues está bastante más pasivo también comentar que bueno pues cuenta con peones aislados siendo cuatro islas de peones tres de ellos en casillas negras al igual que el alfil de Wesley Shaw y bueno pues como vamos a ver a continuación difícil defender no obstante aquí de momento Wesley Shaw no encuentra la mejor continuación y el tema es que alfil B4 bueno pues podría continuar una jugada como dama D3 y dama E4 el tema de este movimiento y si las blancas cambian es verdad que no tienen por qué cambiar bueno pues se sumaría un nuevo peón a los dos que tienen en el flanco de rey y aunque las blancas cuentan con un peón pasado va a ser difícil la coronación el caballo no es de largo alcance y tanto el rey como el alfil pues bueno dominan de alguna manera la columna por lo tanto esa puede ser la idea principal de las piezas negras llegar a que se cambienta más y vamos a ver cómo lo logra Wesley Shaw en esta línea que no ocurre la partida más el caballo pues no puede venir a D2 tampoco tiene saltos muy activos tendría que venirse a G1 y entonces las piezas negras empiezan a mejorar mejorar su posición y atacar las debilidades como decimos de momento alfil F4 la dama se retira del ataque de las piezas negras dama H3 jaque y tras rey E2 nuevo jaque en E6 el rey se retira F1 van y vienen las piezas de momento dama E4 se enfrentan las damas se evitan los cambios también quizás mirando el punto de C8 aunque es verdad que la dama todavía está defendiendo el caballo el caballo defiende al peón de H4 y tras estas jugadas alfil D6 rey G2 ya que bueno pues dama C8 intentando activarse como decimos caería el caballo que queda ahora además clavado dama G4 nuevamente con jaque rey F1 y rey E7 nuevamente caballo G1 dama F5 y el tema es que aquí las piezas blancas se están dejando el peón de H4 pero capturarlo permitiría a las piezas blancas activarse con este movimiento que habíamos comentado antes que no era posible ya que el caballo estaba cayendo por lo tanto quizás estará la idea de Nieman en la posición entregar un peón a cambio de activar su dama y aunque caería un segundo peón luego se recuperaría ahora es el turno de las blancas dama por B7 jaque y a cualquier movimiento podría caer el peón de A6 esto no ocurre en la partida Wesley So mantiene la tensión en la posición dama F5 dama E3 con jaque y tras dama E4 se enfrentan las damas y aquí viene el error por parte de Hans Nieman que le cuesta la partida si lo sabe aprovechar Wesley So rey E2 es un error por lo que vamos a ver a continuación quizás una continuación manteniendo la igualdad en la posición pues sería retirar la dama alguna casilla o jugar un movimiento como caballo E2 al jugar rey E2 el tema es que hay un movimiento ganador que aprovecha Wesley So y es alfil H2 se ataca un caballo que se ha quedado sin casillas solamente tiene la de F3 que es lo que pasa en la partida por lo tanto lo vamos a ver y el tema es que si el caballo viene H3 las piezas blancas quedan muy muy pasivas casi sin poder mover sus piezas mientras tanto las negras pueden jugar rey D6 rey C6 mejorando la posición de sus piezas como decimos quizás una casilla válida para las blancas pues sería traer el caballo F2 de ahí que se pueda jugar F4 pero tras estos movimientos dama G2 con jaque y en caso de bueno pues traer el caballo F2 alfil G3 con muchísima presión ¿no? dama y rey tienen que estar pendientes de su pieza y a una jugada como A5 haciendo un movimiento bueno pues de momento se puede incluso capturar este peor manteniendo esa tensión sobre sobre la pieza esto no ocurría se jugaba caballo F3 y aquí bueno pues continúa o había visto la secuencia y continúa haciendo esta jugada alfil F4 atacando a la dama que está clavada caballo D2 podría ser para cambiarse de damas se juega lo mejor o lo menos malo que es capturar a la dama contraria ya que bueno pues está clavada por parte de la dama negra y el tema es que tras esta segunda o esta recaptura se logra lo que habíamos comentado en la línea anterior los peones están o el peón de ahora D4 está más activo ataca al caballo que además pues sigue sin tener muchos movimientos o buenas o jugadas activas se retira a E1 rey E6 y caballo G2 atacándole alfil Wesley solo esconde en B8 manteniendo o evitando que bueno pues es de la casilla que viene el caballo no puede lógicamente saltar a ella Nieman la lleva de momento a E3 alfil A7 atacando al peón de D4 D5 jaque rey D6 y caballo G2 con la idea de que si ahora las piezas negras capturan en esta posición la partida se igualaría ya que un jaque está cayendo el peón de G6 las blancas contarían con un peón pasado y de alguna manera pues hay cierta igualdad Wesley Shaw pues evita esta captura juega rey E5 y D6 obligando a bueno no obligando a capturar ya que está también el alfil pero siendo quizás la mejor la mejor continuación la ventaja es clara para las piezas negras se entrega un peón a fin de jugar caballo F4 G5 ya en el tablero y tras los cambios caballo H3 G4 y caballo G5 la partida continúa con rey E5 ya son sigue siendo un peón de ventaja para las piezas negras con esa entrega de peón en D6 se juega caballo F7 jaque rey F4 y rey F1 tras estos movimientos alfil B6 las negras controlan perfectamente el salto de caballo de D8 para evitar la captura en B7 pero el tema es que no este movimiento en el que se ataca un peón que además no se puede mover el tema es que aquí Wesley Shaw hace la mejor jugada en la posición y es no hacer nada al respecto y seguir avanzando su rey y jugar rey F3 la partida continúa con caballo C4 el tema es que si caballo por B7 tienes alfil por F2 el rey como vemos pues no tiene movimientos el caballo no puede venir a C5 quizás intentando activarse rápidamente y además el peón D4 pues está defendido y a una jugada como B4 G3 ahora sí caballo C5 están defendidos en caso de cambios pero el tema es que tras G2 sería mate mate directo posición difícil para Nieman juega caballo C4 y viene bueno pues lo que acabamos de ver ¿no? alfil por F2 caballo D2 jaque y tras rey F4 quitándose la defensa de este alfil siendo un movimiento pues de alguna manera bonito y entregando una pieza ya que el rey pues estaba en jaque finalmente en esta posición Nieman decide decide abandonar por un lado ahora sí las piezas negras cuentan con más dos peones en la posición por lo tanto la captura se podría evitar pero pero lógicamente bueno pues siguen estando peor las piezas blancas y en caso de capturar existe E3 jaque recuperando la pieza perdida rey E2 y tras los cambios bueno pues se puede jugar rey F3 buscando la coronación o incluso G3 y si el rey va hacia un flanco pues el rey contrario va hacia el otro al flanco de dama al ganar la partida muy instructiva yo creo sobre todo la parte final el dominio por parte del alfil de largo alcance con movimientos llegando hasta alfil B8 controlando la otra diagonal en A7 y un caballo pues más torpe bueno pues llegando a sus objetivos con varios con varios movimientos por mi parte nada más respecto a esta partida hablamos para para otras un saludo chao